La historia de la humanidad Potosí, una montaña hecha de plata Formados por la colisión de las placas continentales hace 170 millones de años Los Andes son la fuente de plata más rica en el mundo El magma de la corteza de la tierra Impulsó venas de plata hacia la superficie Creando venas de plata de más de 3 metros y medio de grosor en Potosí Durante los próximos 300 años Potosí suministró el 80% de toda la plata en el mundo Le dimos gran valor a eso, lo cual fue extraño Se podía dividir la plata en partes pequeñas para que se convirtieran en la moneda de valor estándar Con la cual se podía comprar y hacer intercambio con otras sociedades Y así incrementar la riqueza de todo el mundo Pero en 20 años, se explotó la mena más rica en plata por completo Causando un problema para los ingenieros españoles La mena restante era de muy bajo valor para poder extraer la plata usando el calor Ellos nunca habían encontrado algo como la mena de plata anteriormente Y no sabían refinarla Las técnicas que utilizaban terminaban hirviendo la plata Las riquezas de América estaban atrapadas en sus rocas Pero en 1553, llegó un hombre con una fórmula secreta La llave que desbloqueó las riquezas del nuevo mundo Bartolomé de Medina Investigador, innovador y empresario Un comerciante textil de España que viajó 8000 kilómetros para hacer su fortuna Su idea construiría nuevas ciudades e imperios Crearía nuevas formas de vivir Y desataría nuevos conflictos También ayudaría a financiar algunas de las maravillas hechas por el hombre Una fórmula química para extraer plata usando mercurio Pero al principio, el método que servía en Europa falló Medina no se había dado cuenta de que las rocas con plata de los Andes No tenían tantos residuos de cobre como las de Europa Lo cual era esencial para que funcionara la fórmula Experimentó por meses, tratando de buscar una solución Sufrí de angustia mental Le he rogado a la Virgen que me ilumine y me guíe Para poder tener éxito Medina era un empresario que vio un problema Y experimentó tanto que consiguió una solución Finalmente, hubo un avance El ingrediente restante era una sustancia común usada para curtir el cuero Sulfato de cobre Al reaccionar con el mercurio El agua era el catalizador restante para separar la plata de sus impurezas La clave que convirtió a las minas de Potosí En la fuente de plata más rica conocida por la humanidad Lo que Medina logró fue hacer mucho más productivas a las minas de plata de Sudamérica El flujo de plata en el intercambio global despegó de la noche a la mañana Se minaban 220 toneladas de plata anualmente Potosí se convirtió en el complejo industrial más atareado del mundo En cada año, los españoles acuñaron en tres hornos gigantes Dos millones y medio de monedas de plata Los pesos de ocho se convirtieron en la primera moneda universal La plata se convertía en la clave de la prosperidad humana Las monedas españolas estaban en todas partes Y crearon una red de comercio mundial Cada moneda valdría actualmente unos 80 dólares Fue moneda legal en Estados Unidos hasta 1857 El pergamino y los pilares del escudo real español Inspiraron uno de los símbolos más poderosos del mundo El dólar El resultado fue extraordinario La economía mundial estuvo involucrada Mientras la plata tenía su impacto Desde las Américas Cruzó el Pacífico Llegó a Europa Y hubo una enorme explosión de prosperidad Ese fue el verdadero comienzo de la globalización Las flotas españolas sacaron 50 mil toneladas de plata de las Américas Creando un nuevo comercio atlántico De pronto había enormes cantidades que venían al mercado Lo cual transformaría todo el comercio europeo Lo que se veía era un impacto nuevo en la economía europea Nuevos centros de comercio nacieron